No, 802, te olvidaste, 802, no, nosotros no escuchamos con esa música, vamos Arriba todo el mundo, mirá, mirá, no estoy sola, Renzo, mirá acá, y esta música es tan un poco para arriba que la coreo, mirá, para, para, no soy yo, ¿qué pasa? ¿un nuevo panelista? Sí, mirá, te doy un dato, ¿escuchaste? ¿no me escuchaste? No, no, bueno, voy de nuevo, vení, no, es que si no me ayudas de arriba, es el momento que me cortas la música, voy de nuevo, Ya entendí, ya entendí, ¿ya entendiste? Claro, porque se vienen las vacaciones de invierno, y pero claro, claro que sí, para, ¿le decimos hola, pobrecita? No, le dije porque no va a hablar, Ah, no quería hablar él, no, bueno, venía solamente a estar acá con señas, vení Maxi, vení, vení, claro, vení, ¿cómo va Maxi? Un aplauso, claro, sí, no, los artículos, un artista que se levanta tarde. Quedate ahí como, ¿y dónde estoy? ¿qué hago? Bueno, yo te voy a decir, este es un momento de destreza, después vamos a hablar cuando estoy yo, pero acá tenés que actuar, es porque el callé ya está apagado. ¡Dalo todo! ¡Dalo todo! ¿sí? Sí. Claro, después de eso, imagínate, de la magia pasás al baile. Claro, pero escuchame una cosa, sin escalas, ahí está, muy bien, gracias. El toque mágico, ese fue el toque mágico, mira, vamos a trabajar acá con la baraja de póker. Soy el hijo de tu sancho. Sí, pero puede fallar, ahí, perfecto, muy bien. Mira, quiero que elijas un naipe cualquiera, perfecto. ¿No lo veo? No, no, todavía no, porque mira lo que va a suceder, como las personas pueden pensar que yo acá en los monitores puedo ver algo, yo me giro, en el momento que me giro, mirás el naipe, mostrás a la cámara y lo memorizás, es algo importantísimo eso, ¿sí? Importantísimo, nunca antes realizo. Yo ni lo veo. Bueno, ¿listo? Sí. Perfecto, mira, me vas a devolver el naipe. No veas, se ve, no veas. No, no, nada, nada, mira, lo vamos a devolver acá, en el medio de la baraja. Creo que pongas tu mano así, boca abajo, boca arriba, perdón, si no, es la equivocación mía, y la tuya acá, ahí, perfecto, bien, ahí, mira esto, voy a intentar encontrarte un naipe. Ay, no. Vamos con el primero, mira, acá. Ah, imposible. Uno, dos, tres, así, mira, saco un naipe en el medio de la baraja. Señores y señores, ahí, ahí, esa toma está increíble, perfecto, ahí. Taca. El comodín, que vale por todos. No. No, 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 espera, 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 bueno, perdón, es que es temprano, es temprano, es temprano, es temprano, sí, sí, pueden fallar, viste, pues ya lo dijiste, pero espera, ahí, nos dejamos ahí con las manitos ahí juntas ahí los dos, porque mira, cuál era tu naipe, juntas ahí las manos, cuál era tu naipe, perfecto, es este, es este, bien, y acá el aplauso fuerte, pero espera, quedame con esa imagen ahí, esa imagen ahí, perfecto, porque mira lo que voy a hacer, voy a chasquear los dedos y voy a hacer que la baraja desaparezca de sus manos. No, imposible. Sí, mira, uno, dos, tres, así, ustedes solamente me tienen que decir sí o no, nada más, uno, dos, tres, chac, ¿sienden que la baraja desapareció? No. Bueno, espera, puede fallar, uno, dos, tres, chac, ahí, ¿sienden que la baraja desapareció? No. Yo creo que sí, mira. ¡Baje! ¡No! ¡Se fue! ¡No! ¿Cómo hiciste? No, no, cuida la billetera, Renzo. Mirá que yo soy desconfiado, ¿no? ¿Tú sentiste algo, Renzo? 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 No, esto de la magia, ¿viste? No, es que quedamos anoradados. Yo no sé qué me preocupa más, que no pude entender cómo lo hizo y que no me acordaba nada. Decí que no uso anillos. Decí que puse esta magia, no esta. Bueno, qué impresionante. Bueno, gracias. ¿Hace cuántos años sos magos? 22. 22 años. Mirá. Hace un montón. O sea que de los tres. De los tres. Claro, yo no había ganado. Pero te regalaban esa valijita que venía, así empezaste. Sí, así comencé, con un regalo que se confundieron de regalo con una caja de esas que se compran en la juguetería. Sí, viste que... A los reyes, la garita. Y así comencé. Mirá. Y por eso todos los espectadores comenzaron a sufrirme desde ese momento. Desde ese momento. Bueno, y ahora te vas a presentar, estamos ahí pisando las vacaciones. Show para niños, para grandes. Vengan acá si los saludan al mago. Dale. Están ahí como invitados ahí. ¿No? El invitó señor. Quieren el bici y están sentados. Quieren como preocupados. No, qué miedo, Renzo. Si la magia desaparece. Claro. Si desaparecen los magos. No podemos jugar más. Enseguida vamos a hacer hipnosis ahí con el mago. ¿Podríamos llevar un magia a la cancha para hacer desaparecer alguno? O Boca quizás ya lo llevó. Muy bueno, eh. Bueno, ¿tenemos algo más? Sí. Sí, claro. Mirá, vamos a ver si esto sale. Si esto sale, van a poner muy fuerte y si no también. Mirá, vamos a hacer magia. ¿Cuál es esto yo? Sí. Vamos a hacer magia, mirá. A ver. Hoy les voy a regalar algo con este naipe. Mirá, el cinco de diamantes. Sí. El cinco de diamantes que lo vamos a perder más o menos en la mitad de la baraja. Y también vamos a trabajar con el otro naipe que quedó arriba con el rey de diamantes. Mirá qué casualidad. Y lo vamos a perder acá. Yo les voy a regalar algo que dicen que no se puede volver atrás y es el tiempo. Pero nosotros los magos quizás podamos volver el tiempo atrás. Mirá, de esta manera. ¿A qué momento? Al momento exacto en el que el cinco de diamantes no se había perdido y el rey de diamantes no se había elegido. Mirá, o sea que nos están llamando al Ministerio de Economía y dicen que nos necesitan. Se están necesitando en el gabinete. Nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos. Es verdad. A la gente le gustan estas cosas. Sí, hoy traje un poco del clásico a la magia, ¿no? Que es la cartomagia, que es la magia que está así de cerca, que la viven acá, así como muy cerquita. ¿Qué más traje? No, Machi, traje un montón de cosas que después se quieren. Ah, después. Porque después le vamos a hacer el bien ansioso. Esto es verdad. ¿Hago el tratamiento para la ansiedad? Hace tratamiento. En los tiempos libres. Che, uno más. Uno más. ¿Quién quiere dar la desaparición de Renzo? Vamos con el... No paga la entrada. Claro, sí, no, pero después vamos con el... Quiero que es con la venta. Quiero que es Félix. Félix es menos crédulo. Baraja de póker. Es más desconfiado. Más desconfiado. Si hay alguien desconfiado, mirá. ¿Cualquiera, cualquiera? Ese, perfecto. Yo me giro y vos mostrás a la cámara, lo mirás y lo memorizás. Cuidado, cuidado. Acá estoy. No veas. Está. ¿Estamos? Sí. Perfecto, muy bien. ¿Y lo que quiero que haga? Quiero que volas el naipe más o menos en la baraja. Ya se lo había afanado el naipe. No, 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 claro. Él es más mago que yo. Ya se lo había afanado, Félix. Mirá. ¿No es lo que vamos a hacer? ¿Recordás tu naipe? Sí. Sí, perfecto. Mirá, quiero que agarres la baraja. Sí, quiero que busques tu naipe. Pero yo tengo un naipe, mirá, justo acá en mi bolsillo. ¿Cuál es? ¿Y cuál era el tuyo? Debe ser ese. No lo sé, ¿cuál era? ¿Qué número era? El 3 de... Trébol. El 3. Mira, yo traje un naipe desde mi casa. Lo tengo acá, justo en el bolsillo. No, no, no. El 3 de trébol es claro. Son buenos. Tienen los tres menos. Acá. No. Cambio de profesión. Qué pasa. Sí. Acá este es... Uno de los tres. Sí, sí. Bien, perfecto. Muchas gracias. Vieron, esto de la magia es así. Esto es así. Esto es así. Por ejemplo, mirá, no sé, ¿tenemos tiempo para uno más? Sí, un poquito más. Bueno, si esto sale, van a poner muy fuerte, si no también. María Emilia, ¿conoces la baraja de póker? Ay, primera vez que me dicen el nombre completo. Me vamos feliz en este momento. María Emilia, ¿lo adivinó? Ah, ¿viste, mamá? Ya no es. El truco. De nada. ¿Conoces la baraja de póker? No. No. Tenemos corazones, tréboles, picas y diamantes. Igual yo separo una y quiero que lo tengas así, acá. Así, perfecto. Que nadie lo vea así. ¿Lo puedo ver yo? No, 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 ni siquiera vos, porque si no la gente va a decir, claro, está compinchada con el mago. Quiero que nombres una baraja, un naipe de la baraja de póker, cualquiera. Sí. Chicos. No me digas cinco de horas porque no. ¿No? Pero puede ser. Siete de... Siete de... Diamante. Espada. Siete de espada. No, no, ese es la baraja de póker. No, esa es la baraja de póker. No, no, no. Cortamos. Es de chichón. No, no, no. Chichón. Corazón, trébol, es de pique. Diamante, chichón, de pique. Siete de picas. ¿Por qué siete de picas? Porque si pica lo rascamos. Claro. Perfecto, mirá. Yo separé un naipe acá. Entonces sería increíble que hoy haya separado ni más ni menos, María Emila, te voy a decir el nombre completo. Mirá. No, no, no. El comodín que vale por todo, es claro. No. No, no. Bueno, pero mirá cómo se viene en eso. Pero mirá, puedo hacer esto, María Emila. El comodín lo muevo así, uno, dos, tres, tiki, 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 y hago que se transforme en el siete de picas. No, chau. No, chau. No, ya está. El público explota en aplausos y dice, increíble, Mago, cómo hace la más solida que tiene, ¿no? Me muero muertísima. Y bueno, es así. Me muero muertísima. Se queda, Maxi. Se queda, se queda todo el programa. Va a ser increíble. Me dijo de póker y me confundí con el truco, chicos. Chicos, la persona que haga desaparecer algunas cosas. Algunas cosas. Personas. Personas, sobre todo. Acá, en el corte te vamos diciendo que necesitamos que desaparezca. Yo voy a hacer un chiquito abandonado. ¿Tienen saluditos ya? Porque es así. Ah, ahora o nunca. Sí, ahora o nunca. Sí, eso es para mi mamá que cumplió año ayer. Eso. Y mañana para mi mamá que cumplió año ayer. No, Marce, no. Es que anoche podés creer que se olvidó en el informativo de saludar a la madre. No, mentira. Qué feo. Entonces volvé la saludar hoy. La saludó hoy, Marce. Te quiero mucho. Yo a Simoca me mandaron mensajes. Personas de Simoca me dijeron, no, si tienen que venir a Simoca. Bueno, sí vamos a ir. Porque lo hacemos todos los días. Reyeso tenía muchos amigos en Simoca. Le mandaron el pastel de novia. Estamos cortos. Estamos cortos de efectivo. Sí. Escuchá, María Antonia Britos también que escribió. Hola, señora María Antonia. Le mandamos un saludo. Que no se escriben, claro. Estamos bien. Le mando un saludo al intendente de Lunes que dijo que va a construir el estadio único de Tucumán. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No. 45 mil personas. Sí, a ver, la producción. La producción rápida. Bueno, con Galía. No la dijo ni ayer. Cerache. Cerache. Para mandar saludos a la gente de Ailares. Porque acá tenemos a la embajadora siempre, le mandan mensajes a Lourdes, así que un beso para toda la gente de Ailares. A mis pagos, un beso inmenso. ¿Vos querés mandar un saludo, Maxi? Un saludo a todos los que nos están mirando en este momento y bueno, les hago una invitación para el sábado de julio que en un ratito les cuento qué va a suceder. Ah, está chivando ya. Pasa el chivando. Obvio. No, la tiene, la tiene. A ver si vuelvo. Ya volvemos, dale, quedate ahí. Ese truco tenés que hacer, ¿viste? La tiene. La que te corta. ¡Corta al medio!